El desarrollo humano que dirige la doctora María Rosalba Espitia viene liberando acciones a nivel departamental buscando un bienestar de todos aquellos que de una u otra forma se han visto afectados por las acciones violentas. Por ustedes, las palabras de la doctora María Rosalba Espitia Cuerna. Presentar un cordial saludo en nombre del gobierno departamental liderado por el doctor Juan Carlos Granados. A las víctimas que se encuentran hoy presentes. A la doctora Mónica Ramírez, personera de la ciudad de Tunja. A la doctora Nelsi Sofía Baez, directora del ICBF. Al doctor Henry Puerto, secretario de Cultura del departamento. Al doctor Iván Rojas, director de Medio Ambiente. Al doctor Gustavo Rojas, director de la unidad de víctimas del departamento. Al doctor William García Huertas, defensor regional del pueblo. Al padre Hipólito Moyano, capellán de la gobernación. Tener la oportunidad de unirnos en este día para celebrar la memoria y solidaridad a las víctimas del conflicto armado. Brindar necesariamente la oportunidad de reflexionar sobre la historia de nuestro país, de nuestro departamento y, ¿por qué no?, de nuestras propias vidas. La memoria y la celebración de este día, de manera imperativa, interpenan nuestra conciencia, nuestras vidas y nuestro compromiso con las circunstancias sociales que nos han venido rodeando. Esta lectura de la historia nos da la posibilidad de descubrir cuál ha sido nuestro papel en medio de este drama. Pero absolutamente todos nos debemos sentir identificados. Hoy queremos exaltar la historia de la vida de quienes en este drama de nuestra historia han tenido que asumir su protagonismo desde la parte menos agradable. Desde el comienzo de nuestra patria moderna, no han faltado desafortunadamente momentos para generar víctimas y victimarios. Desde la guerra de los mil días, pasando por la muerte de nuestro gran líder y cautillo Jorge Líez Cercatán, el 9 de abril. Sino, además, por motivos sociales, económicos, políticos, que han sido presentes en la ideología marcada por el resentimiento. El inevitablemente reconocer la cuota de la narcomentalidad de las décadas pasadas y ni hablar de grupos subversivos y de alincuencia común. Pero en medio de toda esta mezcla de momentos históricos, de personajes, de sentimientos y afectos, es importante traer a colación algunas conclusiones un poco más optimistas, pero también muy reales que nos brinda la historia. En primer lugar, digno resaltar que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Así concluía Albert Campos su novela La Peste. Contemplamos aquí ojos de luz de esperanza, rostros con granas de sobrepoceso, sobrepoceso en el pasado, vidas que han salido avantes en tantas tormentas. Este hermoso panorama humano hoy permite reafirmar que en el hombre, que en el colombiano y en el boyacense son más cosas dignas de admiración que de desprecio. Los monumentos, las estatuas, los pedestales, son hermosos y significativos, pero son más significativos aquellos que se logran construir en terrenos agrestes y difíciles. Sus vidas, su presencia y sus sentimientos aquí reunidos son una muestra selecta de monumentos que han venido construyendo y se han venido construyendo con la búsqueda de la dignidad. La gente se logra profundas transformaciones, espacios como estas, celebraciones, como esta, la existencia ya de una unidad de víctimas, se da porque muchos de los agentes sociales han decidido ser protagonistas activos y positivos en medio de nuestra historia. Se ha logrado avanzar en la construcción de la justicia, de la verdad, de la reparación, porque muchos han roto la indiferencia y la impunidad por la participación activa de cientos de personas, de instituciones, de fundaciones, de asociaciones que merecen nuestro respeto por la lucha que han dado. Esto es lo que nos motiva a impulsar, a expresar nuestra calurosa bienvenida a este evento, en nombre nuevamente del doctor Juan Carlos Granados y de su equipo de trabajo. Expresamos nuestra alegría y gratitud por su presencia en este lugar. Bienvenidos no a una reunión más, no a un evento más. Bienvenidos a un pacto de paz, a una alianza para demostrar que sí podemos brindar un mañana diferente para todos. Bienvenidos a la superación de la venganza por la reconciliación. Bienvenidos al montón de manos que se unen para construir nuevos sueños. Bienvenidos a la siembra del sendero de la esperanza. Esperamos contar con ustedes y que ustedes puedan contar con nosotros en la cosecha de paz. Muchísimas gracias.